¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Hey! Ninguna con esta parte Tengo este body sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Uh! Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabe muy bien Papi, eso lo sabe muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Yo ahora no ando soltera para ti, no Ey! Yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ey! Lo que esa noche no dimos Oh! 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 Saber dónde estoy Oh! 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 Baby, estoy a su otra liga, pero tú estás por encima Vamos a hacerlo, aprovecha el clima Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo, que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Qué más fue? Me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche y quiero verte Y hay que aclarar par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oy Regálame otra noche y quiero verte Que hay que aclarar por de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Tuve vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina